40, derecha 6, 40, aquella izquierda Derecha 3, larga, se cierra 80, derecha 6, para izquierda 5 Para derecha 6, 60 Derecha 4, larga, para izquierda 4, se cierra Derecha 6, 60, izquierda 6, larga, adentro Para derecha 6 más, orquilla izquierda, no te preocupes 60, izquierda 6, 40, orquilla derecha Derecha 6, izquierda 6 Derecha 6, muy larga, bajo puente, 40 Izquierda 6, derecha 6, 40 Izquierda 6, para derecha 6, muy larga Izquierda 6, para derecha 6, muy larga 60, izquierda 4, muy larga, 40, a meta USTRA 6, 40, 55, 50, 50, 50, 50, 50,harga, adentro Derecha 11,60,este